La Ley 9.600, que se aprobó hace más de seis meses en la Asamblea Legislativa, por fin se publicó en el Diario Oficial Agaceta, garantizando a los choferes de bus el resguardo de sus salarios. La iniciativa surgió tras los rebajos indiscriminados que se hacían a los salarios de los choferes por las marcas adicionales que se contabilizan en las barras electrónicas. Sin embargo, ahora deberá hacerse tras seguir un debido proceso en el cual se demuestre que las marcas adicionales se dieron por acciones u omisiones de los conductores. De no darse ese proceso, los afectados podrían acudir al Ministerio de Trabajo sin temor a ser despedidos. Protege los derechos de los choferes de autobús para que no les rebajen automáticamente las marcas en las barras para conteo de pasajeros de los buses. Esta ley se aprobó definitivamente en septiembre del año pasado. Para los conductores la publicación de esta ley es beneficiosa, pues les garantiza la protección que requieren ante rebajos que muchas veces no son justificados por sus patronos. No, pues sí sería bueno que hagan la investigación para que sea lo justo. ¿Eso ya se aprobó como ley y todos los empresos deberán aplicar? Sí, yo creo que sí. No, sí sería bueno. No, me parece muy bueno. Aquí los contadores de barras son más o menos, pero siempre hay faltantillos, pero es bueno que se establezca un sistema por el cual nos comprueben que hay más marcas de lo normal. Es común que las barras fallen o depende del sistema que utilice cada empresa. ¿Cómo es que funciona este tema de las barras? Sí, es que no sé cómo le dijera. Usted sabe que eso, no sé, una persona pasa y no sé si marca o no marca, ¿verdad? Esta situación también crea un clima de tensión que afecta a los usuarios, pues se pueden ver implicados en conflictos cuando el chofer busca evitar perder su dinero por una doble marca.